Feliz, la verdad que es una gran oportunidad de poder venir acá a Mar del Plata, comercial. Me han tratado de una manera increíble, con una calidez, siempre que los Pumas han ido al interior, ahora como ex Puma, haber venido acá a Mar del Plata y recibir el calor y el afecto de la gente, la verdad que es muy lindo. Te han recibido muchísimos chicos, te ven como un gran héroe en este caso, ¿no? La verdad que es lindo lo que han generado los Pumas este año a través del Cuatro Naciones y el Mundial el año pasado. Creo que la gente cada vez se moviliza más con el rugby y me parece que ese es el gran fin que tienen los Pumas y el seleccionado, poder contagiar y que cada vez este deporte siga creciendo, crezca más. Se te ve muy bien físicamente, Rodrigo. ¿Te parece? No sé, bueno, esperemos. Algo, no hace mucho todavía que hay que ver dentro de tres, cuatro meses. El seleccionado de la vida es siempre seguir entrenando o haciendo algo. Se extraña la vida, ¿no? Sí, se extraña mucho, pero nada, creo que tomé la decisión correcta. Estoy contento de haber terminado de la forma que lo hice y haber yo tomado la decisión. ¿Por cuánto tiempo vas a poder estar disfrutando de esta clínica con los chicos? Durante la mañana vamos a estar acá disfrutando con los chicos de comercial, tratando de hacer que nos divertamos un poquitito corriendo a través de una pelota. ¿Ya les habían avisado que venían? ¿Estaban con muchas expectativas con su llegada? Sí, sí, ya nos habían dicho hace bastante que iba a venir. ¿Van a participar de este encuentro o van a estar de espectadores? No sabemos todavía ver qué va a ser, no sé. ¿Tienen sus grupos designados, no? Sí, por divisiones. ¿A qué división pertenecen ustedes? Nosotros M15 este año. ¿Y qué emoción sentiste cuando te comunicaron que iba a venir un verdadero Puma acá? No sé, estaba bueno porque, no sé, él es bueno. Mínimo, me imagino, ¿alguna foto te pudiste sacar? ¿Le pudiste decir algo? No, todavía no tuve la oportunidad. ¿Vas a ir ahora corriendo a darle un abrazo mínimo, no? Sí, una emoción. ¿Hace cuánto que entrenás? Y acá cuatro años más o menos que estoy en el club. ¿Es la primera vez que tiene una sorpresa, una visita de este tipo? Sí, en este club sí, pero nos ha visitado ex Pumas también acá en Mar del Plata bastantes veces. Gracias por ver el video.